Chau, chau, chau. Si no está, no está. Amiga, letrerito, letrerito, eso. ¡Gracias! ¡Gobernadora, Gobernadora, Gobernadora! Mara Lezama, candidata de Morena a la gobernatura, convocó a construir en unidad una democracia verdadera, un gobierno del pueblo y para el pueblo, que permita cortar las brechas de la desigualdad. La cuarta transformación, con la que todos viviremos mejor, está cada día más cerca de Quintana Roo y permitirá cerrar esta brecha. Nadie quedará fuera de sus beneficios y se invertirá en comunidades como Limones, afirmó Mara Lezama ante más de 1.500 seguidores de las comunidades de Chacochoven, Lázaro Cárdenas Unidad Agrícola, Pedro A. Santos Buenavista e incluso de Nicolás Bravo, Carlos A. Madrazo y Álvaro Obregón.